Será un placer saludar a un matador, ¿no? Como Miguel Tojo, a quien lo tenemos del otro lado. Miguel, ¿cómo te va? Buenas tardes, un gusto saludarte. Buenas tardes, igualmente, igualmente para mí. Bueno, un placer tenerte allí del otro lado. La idea en estas entrevistas es charlar un poquito, repasar, recordar un poco de la historia del protagonista y hablar también de cómo ve el fútbol en la actualidad. Pero, en principio, me gustaría hablar un poco de tu historia puntualmente, ¿no? Has nacido un día patrio, 9 de julio. Sí, 9 de julio. En definitiva, me anotaron el 9 de julio. Yo había nacido el 6, pero yo en ese tiempo vivía en Provincia de Buenos Aires, en el campo, en un pueblo plaquier, muy chiquito. Sí. Era partido de General Pinto. Y bueno, ahí venía la partera y hasta que te llevaban a anotar, por ahí pasaban un par de días. Incluso lo hicieron con un poquito de picardía, porque se hablaba que en los días patrios la gente que tocaba el servicio militar en ese entonces se podían salvar, ¿viste? Ajá. Lo hicieron un poquito ahí, pero bueno, en definitiva el servicio militar no es igual, ¿no? Está bien. Pero entonces naciste un 6 de julio. Sí, sí, 6 nací. Está bien. Estoy anotado, estoy anotado y para todo el mundo el documento es el 9 de julio, ¿no? Claro, claro, claro. En las estadísticas, figura el 9 de julio. Bueno, contabas hace un ratito sus oriundos de plaquier. Ahora bien, ¿cómo llegás a Ferro? Tengo entendido que fue Ferrocarril Oeste tu primer club. ¿O cómo fue tu etapa de futbolista de niño en tus pagos? No, no, yo me vine muy chiquito, al año, año y pico, yo estaba acá en Buenos Aires. Ah, está bien, está bien. Por intermedio de un primo de mi papá. Mirá lo que es la vida, ¿no? Tenía muy buena relación y quería que veníamos todos para acá porque quería el futuro de sus hijos. Estarían con más posibilidades acá en la capital. Sí. Y bueno, ese primo, ese primo de mi papá, cuando yo tenía un año, un año y pico, mi hermano era un año y pico mayor que yo, mi papá pasa a trabajar de canchero, de Ferrocarril Oeste. Fue canchero ahí un tiempito y bueno, después de las visitas diarias que se hacían ellos, y yo ya de chiquito era mi pasión, el fútbol era mi pasión. Y yo ya de 12 años ya jugaba campeonatos con mayores, ¿viste? Claro. Entonces, trascendía un poco, mi papá no era un hombre de seguirme, a mí, de esos padres que son enfermos del hijo y los sirios. No, mi papá no era un hombre que me seguía mucho, sino me dejaba jugar tranquilo. Y bueno, a él le llegaron las noticias que el hijo jugaba bien, que tenía que ir a probar a hacer un club. Y se pusieron en contacto con el primo de él, y bueno, hicieron la conexión con alguna persona que él conocía y me llevaron a Ferro. Que yo vivía en San Martín, en ese momento yo vivía en San Martín, que estaba muy cerca de Chacarita. Pero bueno, hicimos la prueba ahí, y quedamos los dos, quedó yo y quedé mi hermano también. ¿En Ferro debutaste en 1962, concretamente en la primera? Sí, 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 sí. Yo me ficho en el año 60, en séptima división, séptima división, y tuve la suerte de subir rápido a la primera en ese momento, que Ferro tenía buenos jugadores, pero en ese tiempo era mucho más difícil, porque no es como en la actualidad, que se van muchos jugadores, antes no se iban jugadores a otras partes del mundo, no era muy difícil, entonces me tocó, me tocó con suerte, debutar rápido. ¿Qué técnico te puso en primera, Miguel? Un húngaro. Ferro había traído un técnico, un son Giorgadis, y bueno, al hombre me dio la posibilidad, y le gustaba como jugaba yo, y me daba siempre buenos consejos, antes más que otras cosas te daban consejos, ¿viste? De cuidar la pelota, de querer la pelota, a mí me quedó marcado ese hombre porque decía, usted siempre trate como si fuera su novia, trátela bien, que no le pegue, acarícela, todo así me hablaba, muy buena persona el hombre. Y bueno, yo normalmente era de cuidar la pelota, a veces por ahí, en esa edad, abusaba un poco de tenerla demasiado, tenía compañeros mayores, que en ese tiempo yo los trataba de usted, y me tenía, digamos, mis buenos retos de ellos, sobre todo porque antes hablaban, los compañeros hablaban mucho, ¿viste? Y yo, como pibe, respetaba la palabra de los mayores. Claro. Enferro, te quedás hasta el 67 y después recalás en San Lorenzo, ¿cómo se produce justamente tu incorporación a ese club? Bueno, terminaste haciendo historia, ¿no? Sí, ahí se da por una desgracia que tuvo San Lorenzo en esa época, no sé si ustedes se recuerdan que hubo un problema con un jugador Casas, que le tirotearon el coche, un domingo que se suspendió los partidos, él estaba detenido en un lugar militar, y se ve que le dieron el voz de alto y él no escuchaba, no sé, y le tiraron, le tiraron y prácticamente le cortaron el brazo. Entonces, me buscaron a mí, que en ese tiempo, yo todavía, después con el tiempo se me fue el hincha, ¿no? Yo era, de pibe era hincha independiente. Independiente había intentado la posibilidad de yo ir, y bueno, San Lorenzo lo hizo más firme, y bueno, se concretó el pase, y bueno, pasé a San Lorenzo, ¿no? Bueno, por aquí tengo el dato estadístico que debutás en la primera de San Lorenzo, el 5 de marzo del 68, frente a Gimnasia, partido que gana San Lorenzo 3 a 1, con un gol tuyo. Sí, sí, muy cierto. En la cancha de Gimnasia ganamos 3 a 1, y el Lobo Fischer me bajó una pelota de cabeza, y yo, que era muy zurdo en ese entonces, le pegué derecha y pegó en el palo y entró, ¿no? Que me asombré yo mismo, porque yo era zurdo, zurdo, zurdo. Ahí yo empecé a entender que yo necesitaba la otra pierna, y me abocé a ese tema, porque era una ventaja que vos le dabas al adversario, no manejar las dos piernas, ¿viste? Entonces, ese gol me ayudó, me ayudó un montón ese gol, para que yo me diera cuenta que tenía que mejorar esa pierna, porque en el área a veces no te podés acomodar, no podés perder tiempo, ahí hay que resolver. Y bueno, tuve la ciudad de debutar con ese gol, y bueno, me sirvió para mi carrera, ¿no? ¿Y cuál fue el secreto, a tu entender, de ese equipo que termina siendo campeón invicto, que termina entrando en la historia del fútbol argentino como los matadores? Bueno, ahí el secreto, ahí en ese tiempo, te doy la idea, la gran capacidad técnica que tenían esos jugadores, que yo tuve la suerte de integrar en ese momento, porque ahí en ese momento el técnico era brasilero, Tim, y era un hombre que había sido un gran jugador de fútbol, y como brasilero le gustaba la técnica y que saliéramos jugando y que nos daba libertad para jugar y no presionaba ni nada, y bueno, había una camada de jugadores que creo que fue el mejor equipo que yo me tocó jugar en mi carrera, porque era uno mejor que otro, te digo la verdad, era uno mejor que otro. Sí, 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 hace no mucho tiempo, sí, decime. Fue el primer campeón invicto. Claro, claro, exacto, por eso decía que fue un equipo que quedó, evidentemente, en la gran historia del fútbol argentino. Hace no mucho tiempo atrás estuvimos hablando de, rememorando aquello justamente con el Zapo Villar. Zapo, gran jugador, llegó ese año él. Claro, sí, sí. Llegaron él, Vittorio Coco, no sé si llegó el Totti Bello, creo que llegó también, y el Gallego Rolls, creo que llegaron esos cuatro. Está bien. Bueno, después de aquel paso por San Lorenzo, ¿no? Te vas a Lima, Perú, en el año 72, ¿tuviste un paso por Racing también en el 73? Sí, 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 estuvimos primero en Perú. Claro. Que ahí nos llevó Don Manuel Yudice, que yo lo había tenido técnico ahí en San Lorenzo, y bueno, ahí llevamos a Pedro González, que también estaba interesado de ese equipo, y otro chico con Berti, acá de Banfield, y bueno, fuimos a un club muy chico ahí, que era de Lima, de la capital, pero lo había agarrado una empresa pesquera muy, muy poderosa, muy poderosa. Compraron cinco jugadores, o seis, no me acuerdo, eran cinco o seis jugadores de la selección de Perú, que a nosotros en el 70 nos eliminaron del Mundial de México ellos, a nosotros. Claro, claro. Y ahí... En cancha de boca. En cancha de boca, ¿sabes? Ahí compraron esos jugadores, y armamos un muy buen equipo también, muy buen equipo. Ahí en Perú, en esa época, tenía una camada de jugadores que creo que Perú nunca llegó a tener otra camada, como esa Cubilla, Sotir, Chárez, Chumpitá, pero una camada de jugadores muy buena. Sí, sí. Jugaba muy bien Perú también, con muy buena técnica, y la U y Alianza eran River y Boca ahí en ese tiempo. Claro. Estaba Tiópilo Cubilla, para la Alianza, y tenía un equipazo, la U también, la U también. Y bueno, nosotros con esos jugadores que habían comprado, más la suma de nosotros, y algunos que tenía el club, les jugábamos de igual a igual, incluso le hemos ganado a ellos, porque se había hecho muy fuerte ese equipo. Pero desgraciadamente, el segundo año, mataron al dueño de la empresa esa, Pequera, el tal banquero Rossi, que era más poderoso que el presidente de la nación, decían ahí. Sí, sí. Incluso te digo que me quedó marcado porque fue el único invitado de Sudamérica al casamiento de Jacqueline con Onassis. Ajá, mirá. Fue el único invitado de Sudamérica. Dicen que me imaginé que... Qué poder. Qué poder tendría yo. ¿Qué te parece? Lo mataron, lo mataron a ese hombre, y bueno, el club no nos podía seguir pagando. Yo tuve posibilidad de quedarme en la U, pero había problemas con los impuestos. Después me llamaron de algún otro equipo, y apareció Racing. Mi señora extrañaba mucho, entonces resolvimos volver. El Racing era uno de los grandes, pero estaba muy mal en ese tiempo por el Racing. Estaba muy mal. Te digo que económicamente en ese tiempo era muy, muy, muy delicada la situación del Racing. Sí, 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 sí. Estamos hablando, Miguel, estamos hablando del 73, ¿no? El 74, ese tiempo. Digo, lo comparo... A veces hablo con exfutbolistas de Racing de los 80, mediados de los 80, y también me hablan de un panorama similar, ¿no? Sí, 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 es terrible. Alquilaban, abajo de la tribuna, alquilaban como si fueran galpones para la papa, para la cebolla. Era una cosa que no se podía creer. Los chicos de divisiones juveniles tenían que recortar los pantalones. Los vaqueros los cortaban para poder practicar. Era muy, muy, muy difícil la situación en ese momento de Racing. Está bien. Después de esa etapa en Racing, terminás tu carrera en Unión, ¿no? En Unión, sí, sí. Ahí en Unión contrató a Juan Carlos Lorenzo. Y Lorenzo armó un equipo muy bueno también. Tuve la suerte de jugar en ese equipo con jugadores. Suñé, Luque, Mastrangelo, Gatti. Teníamos un muy buen equipo. Un cuadrazo. Ese, ese, ese. Muy buen equipo. Hicimos muy buenas campañas ahí, incluso te digo más. Creo que fue la única vez que yo recuerdo, por lo menos, desde que yo tengo uso de razón. Fue en el año 75 que River vuelve a ser campeón después de 18 años. Claro, sí. Nos sacan de la cancha y nos llevan a jugar a la cancha de Vélez. Porque a nosotros, en Unión, teníamos varios jugadores de River y todos a préstamo, ¿no? Mastrangelo, Botanich, Marchetti, Baudillo Javi. Todos esos jugadores vinieron a préstamo. Entonces, le dio como pago el préstamo y le cedió toda la recaudación del partido de la cancha de Vélez. Y le ganamos. Le ganamos la cancha de Vélez. Claro, claro. Miguel, a ver, temo que se nos vaya el tiempo, porque en realidad nos quedan poquitos minutos de programa. Pero me interesaría ir a aquel tramo de tu vida, que fueron bastantes años, donde estuviste con planteles juveniles, ¿no? Con Peckerman, con Tocali, con Pancho Ferraro. ¿Qué rescatás de todo ese tiempo, de todo lo vivido? Fueron nueve años y medio. Fue una etapa muy linda que vivimos ahí. José, que era el que bajaba la línea, armó un grupo muy bueno. Y bueno, ahí teníamos que ir formando los jugadores que iban a hacer proyectos para la selección mayor. Ya yo era uno de los sindicados de buscar esos chicos de novena división, que recién empezaban. Y ahí aparecieron los agüeros, los teves, los grandes jugadores que habían esas camadas. Uf, un montón, un montón de jugadores que salieron en esas divisiones. Y tuvimos la suerte de recorrer gran parte del mundo. Y sobre todo se trabajaba en la formación, no en querer ser campeón. Si venía el campeonato, todos estábamos contentos. Pero el tema era la formación del chico, ayudarlo a los padres en cuanto al orden, al respeto, a todo lo que... Y bueno, hemos tenido grandes satisfacciones porque hemos ganado el Fair Play. En la mayoría de los campeonatos ganábamos el Fair Play. Y bueno, después se ganaron muchos campeonatos también, porque en esa época se ganaron muchos campeonatos con esos chicos. Nosotros, hasta tuvimos la suerte de que Claudio Vivas, que era el ayudante de Bielsa, nos trajo un video que le había dado el padre de Messi, porque Messi quería jugar en Argentina, y él se había ido y no había jugado en las divisiones juveniles. Nosotros no lo pudimos ver en juveniles. Entonces, nos mandaron un video, se armó un partido acá en la cancha de Argentinos Juniors, con Paraguay, y ahí Messi quedó fijo en la selección argentina, porque él quería jugar en la selección argentina. Hablaban de España, pero él quería jugar en la Argentina. Sí, 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 tal cual, tal cual. Bueno, Miguel, ya no tenemos tiempo, nos tenemos que despedir. Ha sido un gusto, un gran placer poder charlar unos minutos contigo, así que obviamente te agradecemos por esta predisposición. No, por favor, un gusto hablar con ustedes y muchísimas gracias. Abrazo grande, Miguel Ángel. Gracias, gracias.